Música Es como una corrente que voy a durar Con mi mano suelto fuerza y te reconozco a bajar Cuando bailas al mes en el viento, gozas con tu libertad No digo que soy tu dueña ni que te marcho con paz Estás pendiente don Diego y no te voy a soltar Con tuyo solo es delirio, sin mi no puedes jugar Juegas a subir y subes con tu sala de papel Y escondido entre las nubes se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres tú Cometa blanca que niega que siempre no dueña Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sufrirá en mi boca Estás pendiente don Diego y no te voy a soltar Con tuyo solo es delirio, sin mi no puedes jugar Juegas a subir y subes con tu sala de papel Y escondido entre las nubes se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres tú Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sufrirá en mi boca Cometa blanca tú sabes que te sufrirá en mi boca